Hola, bienvenidos a otra entrega de PlainTV. Soy Juanma. Seguramente me recordaréis de otros grandes éxitos como el puntero perdido y en busca del repositorio maldito. Hoy está de nuevo con nosotros, Javi, que viene a hablarnos sobre la plataforma de machine learning, ARLY, de las siglas en inglés que él sabe decir muy bien y yo no. Bueno, pues os quiero enseñar un nuevo ejemplo que tenemos en ARLY, que es un ejemplo un poquito más elaborado, porque los otros dos que enseñamos eran muy básicos y realmente no aprenden nada, es solo simplemente un poco para enseñar cómo funciona ARLY. En este caso os quiero enseñar el algoritmo DeepQ, que fue el primer algoritmo así que se hizo famoso dentro del Reinforced Learning, porque fue con el algoritmo, teóricamente, con esa teoría, con ese paper, fue con los que ganaron los de DeepMind en AlphaGo al campeón este mundial de Go en 2017. Algo que todo el mundo sabe, evidentemente. Bueno, pues en Netflix hay un documental súper chulo de eso. Y nada, entonces se hizo súper famoso y a partir de ahí explotó realmente un poco esto del Reinforced Learning. Entonces, bueno, en internet podéis encontrar muchas implementaciones de este algoritmo, de hecho ya hay muchas versiones y algoritmos bastante, bueno, o mejores que este, ¿vale? Pero este digamos como un poco más sencillito, entonces queremos hacer un ejemplo de esto. DeepCube. DeepCube. Para los de la ESO, con la profunda. Bueno, no, es una Q. Ah, es una Q. Bueno, pues entonces, aquí en el DeepCube, lo que vamos a hacer es, bueno, primeramente, sobre el entorno que tenemos de ARLY, vamos a instalar TensorFlow, en este caso 2.0. Entonces, en el ReadMe del ejemplo, tenéis básicamente como descargárselo con el PIP. Yo ya me lo he descargado porque era un poquillo lento. En este caso yo me lo he instalado con GPU y pues tengo la tarjeta gráfica y luego me he instalado el entorno de GIM. El entorno de GIM es completamente opcional, pero lo quería enseñar porque el entorno, en este caso del Moonlander, es completamente compatible con los entornos de OpenAI de GIM. Entonces, bueno, es interesante porque podéis también llevaros WAVE directamente a la plataforma de GIM o lo que sea, ¿no? O en este caso podéis empezar utilizando la versión 2D de GIM, que es mucho más rápida, y una vez que la tengáis, pues podéis pasar a la versión 3D de WAVE. Ahí cambiando entre dimensiones. Eso es, que como comprobaréis, es mucho más complicado una vez que solo subes una dimensión. Vale, pues entonces, realmente lo que os quiero enseñar fundamentalmente es cómo hemos hecho la función, bueno, o la clase de esta modelo en la que hemos implementado DeepQ. Básicamente el algoritmo funciona por un sistema de gradientes, en el que por Backpropagation vas, digamos, optimizando la función Policy. Entonces, tiene una serie de parámetros, de hiperparámetros, se suele llamar en Machine Learning, que hay que ir tuneando, básicamente. Claro, hay que ir ajustando. Entonces, simplemente ponemos esos parámetros de entrada y un valor por defecto que suele funcionar más o menos bien, o está así establecido, y luego la función es interesante. Tenemos la función predict, que lo que hace es, según nuestro valor Epsilon, Epsilon al principio va a ser grande y luego lo vamos a ir haciendo más pequeño. Este es el valor que nos va a dar el valor de la curiosidad, digamos. Es decir, al principio queremos explorar mucho, pero al final del entrenamiento queremos ya usar lo que hemos aprendido. Entonces, simplemente aquí, pues lo que vamos a decir es que si estamos al principio, vamos a usar una predicción más aleatoria para ir yendo a sitios donde no hemos estado, digamos, y luego a medida que ese Epsilon vaya siendo más pequeño, pues vamos a ir usando el modelo que ya tenemos entrenado para sacar la predicción. O sea, entonces va a ser básicamente que en las primeras etapas del entrenamiento, los primeros intentos, la nave va a hacer como una especie de exploración. Claro, tú piensas que la nave no sabe absolutamente nada del mundo, la gente no sabe absolutamente nada, entonces tiene que empezar a decir, bueno, si le doy a este motor, ¿qué pasa? Si cuando estoy cerca del suelo le doy aquí, ¿qué ocurre? ¿Me estrello o no me estrello? Entonces tiene que aprender todo eso y para eso necesitamos que sea curioso, que pruebe todo, digamos. Ni siquiera sabe qué es la gravedad, entonces tiene que probarlo todo, ¿de acuerdo? Y luego tenemos la función de aprendizaje, que bueno, esto aquí lo que implementa es el algoritmo de Deep Queue realmente y bueno, no me voy a parar mucho en ello, básicamente coge la observación, el estado que tenemos del mundo en ese momento y sobre eso lo que hace va guardando ese estado con la recompensa que va obteniendo según la acción, el estado y la recompensa que ha tenido. Eso lo va guardando y luego va haciendo lo que se llama replay, que va, digamos, recordando lo que ha ocurrido para ir reentrenando nuestra policy, que es la red neuronal. La policy la tenemos en esta función, build policy, que básicamente es una, en este caso, bueno, la podéis cambiar evidentemente, esto es una que he puesto yo, que serían dos capas de redes neuronales densas, digamos, o sea, fully connected, y luego una típica capa de, o sea, final, que es la que saca la acción que queremos sacar, ¿vale? Y esto lo podemos hacer, podemos combinar y crear nuestra policy. Esto, gracias a TensorFlow, TensorFlow hace que sea muy fácil crear diferentes capas de diferentes tipos, con diferentes funciones de activación y simplemente, como veis, son seis líneas, ¿no? O sea, que está bastante bien. TensorFlow 2 lo que hace es mezclaqueras, que es una interfaz para que todo sea más simple y entonces todo es más bonito y el código queda más limpio y demás. Muy bien, y bueno, y luego tenemos, simplemente he añadido una función de utilidad para, para, esto es importante que lo hagáis. Prestar atención. Y usáis, podéis usar este ejemplo, la función save y la función low, es decir, una vez que acabáis de entrenar, pues lo normal es que queráis grabar el, el, la policy que tenéis en ese momento, para luego renderizarla, grabar vídeos, compararlo con otro, ¿no? O lo que sea. Entonces tenemos la función de salvar y cargar. Muy bien. Pues nada, una vez que tenemos este, este modelo, como veis nosotros en Arly no forzamos ninguna interfaz, pero sí normalmente al menos usamos la función predict y la función learn, ¿de acuerdo? Bueno, luego por otro lado tenemos la función de reward, como dije anteriormente, nosotros tenemos, tenemos que implementar la función de reward, entonces nosotros proporcionamos una básica, pero luego podemos implementarla nuestras propias. En este caso, en este ejemplo tenemos, he puesto dos simples, una custom que, que parte de la interfaz y simplemente tiene la función evaluación, lo que hace es, va poniendo un penalty, digamos, un reward negativo, cada vez que nos alejamos del centro, de donde queremos aterrizar, luego le damos un reward positivo cuando una, una pata toca el suelo, y, bueno, y básicamente eso, ¿vale? Y esto está disponible en Jihaz, ¿no? Sí, todo está en el, para que la gente se lo pueda ver. Y luego tenemos otra, que lo que hace es, coge la que nosotros tenemos ya implementada en Arly y le añade un penalty por el combustible, es decir, en la que nosotros tenemos por defecto el combustible es infinito, y en este caso, pues nosotros le decimos, oye, si gastas mucho combustible, pues es peor, ¿vale? Luego, una vez que, que, que tenéis esto implementado, el training es súper fácil, en este caso, bueno, simplemente por ilustrar que podéis usar Jim también, puesto una variable wave true o false, si usáis wave, pues tenéis que llamar a Arly make, si usáis Jim, pues Jim make, ¿vale? Y la, la, la estructura es la misma, en el caso de Arly, le tenéis que decir que el, a Wave, que no renderice, esto es para que vaya más rápido el entrenamiento, y luego si queréis usar un reward custom, pues le decir el, el custom reward, ¿vale? Y simplemente en el training, pues lo que hacemos es llamar a Learn, básicamente, y luego, pues imprimo el tiempo que ha tardado, y tal, todo sencillo. Cuando termina, hace el save, y, y luego, por ejemplo, en el renderizado, que tenéis aquí, aquí en el renderizado, pues simplemente cargamos el, el modelo, y lo ejecutamos. En este caso, para que lo veáis, vamos a renderizar un modelo que yo previamente he entrenado con 100.000 pasos, con, con DeepQN, y la, y la segunda función de reward. Y bueno, y vais a ver, comparado con el de, con el de aleatorio, que vimos el otro día, veis que, ahora va a arrancar, veis que ya realmente tiene algo más de inteligencia, o sea, evidentemente no es muy listo, pero, pero bueno, ya, ya se ve que hace algo, ¿no? No está completamente tirando, realmente parece que ha aprendido a frenar, más o menos, y luego, más o menos, la mayoría de las veces aterriza. Pero bueno, muchas veces se estrella también, y lo del centro todavía no lo ha aprendido muy bien. Bueno, pero ahí está, ¿no? Y bueno, este ha sido el ejemplo, y bueno, espero que haya sido interesante como ejemplo de realmente ya un entrenamiento interesante con un algoritmo real. Vale, y esto está disponible en YIHA, como hemos dicho, y la gente puede descargárselo y puede hacer sus pruebas y tunearlo. Probarlo, eso, tunearlo, probar otras opciones, ver qué puntuación le da, ejecutarlo con más pasos, a ver si aprende más cosas. Sí, porque aquí, claro, venimos diciendo que tanto la policy como la función de recompensa y lo otro que siempre se me olvida, y el algoritmo de entrenamiento influye, está todo muy relacionado y hay que... Claro, eso es. Combinarlo y demás, ¿no? Eso es. Pues ya sabéis, lo tenéis en YIHA, descargaroslo y usadlo, si no os voy a buscar, ¿vale? Que yo también estoy haciendo entrenamientos de alguna que otra cosa de estas, y cuidadito, ¿eh? Cuidadito conmigo, ¿eh? Muchas gracias, Javi. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.